¿Qué ustedes creen verdad? Con el decreto del presidente Luis Abinader destituyendo algunos funcionarios ¿Qué tiempo me queda Jonás? Ah no, no da tiempo para hacer una encuesta ¿no? No da tiempo para hacer una encuesta ¿no? No da tiempo ya para hacer esta encuesta Mire El caso De Un consorcio de banca Que se está prestando Para hacer diablura Con las empleadas Lote Don No sabemos en que Que rumbo Cogió este caso De la joven que hizo la denuncia De la forma como Un supervisor En el que era de recursos humanos Un tal Alex Y una tal Yasmin Abusaron de ella Y eso como que Se ha quedado ahí Lo ejecutivo De Lote Don No han dicho No han dicho Ni esta voz que es mía Eso lo han dejado en silencio Ojalá que la joven Pueda comunicarse conmigo Con Rafael Oventura A ver el seguimiento Que le dieron a ese caso Mañana Voy a hablar de ese caso De Lote Don Y de otro caso Más que tenga agenda Que es de un casino Mañana Voy a hablar De eso Dándole seguimiento A estos casos Porque aquí están haciendo cosas Están pasando vainas Que están Tapados Y hay que destapar Las cajas de Pandora Ya lo saben Mañana vengo con el plato fuerte Vengo duro mañana Ya lo saben Me marcho Que Dios Me lo bendiga a todos Hasta mañana si Dios quiere Bye bye